Hace tiempo que no hablamos, eres un misterio Que quiero resolver pero primero, debo callar a esta voz interna Te veo y siempre terminamos juntos, haciendo un mapa universal sobre la cama Son las estrellas alineadas en la almohada, las que provocan un fallo irreversible Ven a mí, dime que sí, que todo el tiempo que invertí Funcionó y todo paró, nuestro planeta se quedó Viéndonos frente a frente, que nos lleve la corriente Ya no me dejes ir, dime una vez más Que soy para ti, esa es la única verdad Son tus ojos, una ventana hacia otros mundos Yo me sumerjo entre esos dos caminos Me hacen ver que yo controlo mi destino Agua corre Por tu rostro, por tu rostro, eres la salud Universal Ven a mí, dime que sí, que todo el tiempo que invertí Funcionó y todo paró, nuestro planeta se quedó Viéndonos frente a frente, que nos lleve la corriente Y no lo vi venir Otro universo se creó Con un peso, con un peso y nada más Como dos adolescentes Ya no me dejes ir, ya no me dejes ir Dime una vez más Que soy para ti Esa es la única verdad Universal 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 La historia se terminó